buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un búnker tenemos greenland film dirigido por rick roman bauke y protagonizada por gerald butler morena baccarin roger del floyd david denman y scott glenn con una duración de 119 minutos del género thriller y acción fue estrenada en el 2020 este tipo es john garret y un ingeniero de estructuras que vive en atlanta georgia con su ex esposa alison y su hijo diabético nathan el tipo está arriba del todo de un edificio que está construyendo observando el horizonte dejando que la brisa palpe su piel y también mirando el móvil porque no lo hace todo menos trabajar luego se acerca alguien por detrás parece que lo escucha y yo no hace como si estuviera haciendo algo y mira que es el jefe que podría estar en su casa pero bueno regresa a casa para ver el paso cercano a la tierra de un cometa interestelar recientemente descubierto llamado clark con su familia y vecinos en una tienda de comestibles john recibe una extraña llamada telefónica automatizada informándole que él y su familia han sido preseleccionados para ir a un búnker de emergencia preocupado regresa a casa justo cuando un fragmento de cometa entra en la atmósfera en la televisión en directo previamente previsto para aterrizar cerca de las bermudas el fragmento golpea tampa florida vaporizando la ciudad y gran parte de florida john recibe una vez más una llamada automática con instrucciones para estar en la base de la fuerza aérea de warner robbins para realizar un vuelo de evacuación los garret y luego aprenden de su vecino ed que clark es en realidad un grupo gigante de objetos que se espera que bombarde en la tierra durante los próximos dos días y se espera que el fragmento más grande cause un evento de nivel de extinción la familia hace las maletas y se pira de allí cagando leches y ya en el aeropuerto de robbins y habiendo cruzado la entrada con sus nuevas pulseras de acceso se ven obligados a juntar sus pertenencias en una sola bolsa la familia descubre que nathan dejó accidentalmente su insulina en el automóvil porque porque el niño tenía frío y bueno ya ves a john volviendo al coche a toda hostia mientras que allison y nathan se les dice que no pueden ser evacuados debido a la enfermedad de nathan y posteriormente son escoltados fuera de la base al darse cuenta de lo que les sucedió al abordar un avión john abandona la base cuando una turba en pánico irrumpe provocando un tiroteo que inadvertidamente enciende el combustible de los aviones destruyendo varios aviones de evacuación entonces al regresar a su automóvil encuentra una nota dejada por allison que dice que ella y su hijo se dirigen a la casa de su padre en lexington kentucky allison y nathan obtienen suministros médicos de una tienda saqueada y son recogidos por una pareja llamada ralph y yadi yadi bento que también se dirigen hacia allí lo que pasa es que después de que allison les cuente lo que sucedió en la base ralph saca del coche a allison a la fuerza y secuestra a nathan por horror de judy aunque tampoco es que se lo impida mucho la verdad dice no no por favor para detente pero todo eso sentada y sin mover un dedo bueno vamos a john él se las arregla para subirse a un camión con otros supervivientes donde se entera a través de un joven llamado colin que los aviones están volando a groenlandia otros supervivientes se dan cuenta de la pulserita de john e intentan quitársela y aunque john les dice que está identificada con su identidad y no podrá acceder a la base de ninguna manera a ellos les da igual el paleto y su colega la quieren todo eso provocando que el camión se estrelle colin el pobre es asesinado y el hombre estil pues se lleva un martillazo por cortesía de garrity mientras tanto ralph y una judy reacia intentan sin éxito hacerse pasar por los padres de nathan en un campamento de fema y son arrestados una vez que el niño les dice que a los militares que no han secuestrado y eso no son sus padres claro y que esperaban después de alojar al niño aura de las tiendas y arrestar a los malandrines allison y nathan se reúnen al día siguiente john ve la destrucción mundial y una cuenta regresiva para el impacto final en la televisión roba un vehículo y finalmente llega a la casa de su suegro dale y se reúne con nathan y allison poco después la familia inicialmente decide aceptar su destino pero al enterarse de los búnkeres subterráneos cerca de la base de la fuerza aérea de tul en groenlandia donde se lleva a los evacuados john recuerda que el grupo de colin estaba tratando de llegar a oswood ontario donde volaban varios aviones privados gente de ellos al darse cuenta de que podrían tener el tiempo suficiente para llegar allí la familia se va y se despide de dale porque claro el viejo quiere morir allí y reunirse con su esposa muerta nada ahí te quedas cogen su camioneta y se largan y en el acto final de esta historia llegan al norte del estado de nueva york y quedan atrapados en un atasco cuando los escombros derretidos comienzan a llover destruyendo vehículos personas y a un helicóptero que andaba por allí john se las arregla para llevarlos a un paso subterráneo para refugiarse y continuar hacia canadá y se enteran de que el fragmento más grande de clark tendrá un impacto en algún lugar de europa occidental llegan al aeropuerto y persuaden al piloto bueno en realidad te tienen la ranchera delante del avión así que mucho tampoco puedo hacer el hombre después de una charla suben al último avión para que los lleve a la mañana siguiente el avión se acerca a groenlandia sin embargo otro fragmento golpea frente a la costa y la onda de choque hace que el avión se estrelle y aterrice en un valle matando al piloto y al copiloto entonces john su familia y los supervivientes son recogidos por un camión militar que los lleva a tul y se les hace pasar rápidamente al interior justo cuando clark entra en la atmósfera nathan les pregunta que dónde están las imágenes las antes de morir y aquí están chaval acto después todos mueren y la vida en la tierra desaparece pero no hubiera estado bien un final distinto pero nueve meses después la base de groenlandia intenta establecer contacto por radio con otros posibles supervivientes ya que varias ciudades se muestran en total ruina incluidas sydney buenos aires ciudad de méxico parís y chicago los garret y otros supervivientes de refugio salen para ver un paisaje que ha cambiado radicalmente mientras que groenlandia finalmente establece contacto con otras estaciones de todo el mundo ambos se sienten aliviados de escucharse mutuamente informar que la atmósfera finalmente se está despejando lo que potencialmente le da a la humanidad la oportunidad de reconstruir la civilización fin de esta historia en diferentes momentos de la historia jack allison y nathan se separan algo que la película utiliza para explorar las diferentes facetas de la naturaleza humana se encuentran con todas las marcas y modelos de la humanidad algunos llenos de compasión y abnegación otros que son maliciosos y oportunistas es una capa inesperada de la historia que realmente destaca uno de los mayores intereses de la película añadiendo la lista de sorpresas de la película greenland es siempre entretenida y nunca llega un momento de calma eso es porque todo se trata realmente de algo más que cometas y destrucción masiva se trata de la familia si aprendemos más sobre el misterioso proceso de selección del gobierno y hay algunos comentarios sociales interesantes para empezar mi valoración de greenland es de un 7 sobre 10 tengo que admitir que eso no era lo que esperaba cuando escuché que gerald paddler estaba haciendo una película sobre un meteorito que destruye la tierra aunque es tentador descartar a greenland por sus tropos y similitudes con otras películas me encontré inmerso en la urgencia momentánea de todo al menos nos recuerda que el material gastado aún puede ser agradable nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado lo que es el 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 que Gracias.